En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la salud. A ti Señor clamo, a ti Señor suplico, Señor de los milagros. Por aquellas personas que vienen ante ti pidiendo que seas tú, con tu sangre preciosa, le concedas la gracia, la sanidad. No me dejes solo, no te alejes de mí, Señor. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda, Señor de los milagros. Dame la fuerza en el lecho del dolor y convierte mi enfermedad en salud, Señor de los milagros. Ten compasión de mí y de aquellos que están viendo este video. Cúrame, cúrame Señor. Y aunque he pecado contra ti, cúrame. Porque en ti está la fuente de la luz y la vida. Ponme a salvo. Tú eres justo, Señor de los milagros. Guíame por la luz de la esperanza. Bendito seas, Señor de los milagros, hoy, mañana y siempre. Cada día que nos acercamos a Jesús, no podemos dejar de pensar en ese momento tan cruel, tan difícil. Todos tenemos dificultades, momentos de verdad límite. Pues que sea Él Jesús, pero hay que decírselo desde nosotros. Señor, ayúdame a cargar la cruz pesada de nuestra vida. Dios te bendiga, échale ganas a la vida y recuerda que es una gran bendición para cada día acercarse a la fuerza que es Dios. La gracia, la sanidad, la paz y la tranquilidad está en aquel que llevando la cruz nunca la botó a un lado. Al contrario, se aferró y subió a la cima para ser nuestro Salvador. No hay cristiano sin cruz. Que Dios y la Santísima Virgen te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el Santuario de San Roque, un abrazo. Bendiciones. 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 Bendiciones.